La Convención de 2010 para la Universidad Biológica ha establecido distintas metas de conservación. Estas metas son conocidas entre los científicos como las metas de Aichi. La décima primera meta de Aichi dice respecto a la creación de unidades de conservación marinas y terrestres para preservar y conservar nuestra biodiversidad. Estudios recientes desarrollados en áreas de Latinoamérica han mostrado amplia contaminación dentro de áreas marinas protegidas de nuestro continente. Esto es muy preocupante, principalmente porque los compuestos como el tributilo dictáneo usado como pintura anticrumprante en buque es altamente tóxico. Además, estudios recientes han mostrado también la contaminación en distintas áreas marinas protegidas de Latinoamérica por hidrocarburos policíclicos aromáticos. Estos niveles de contaminación son muy preocupantes porque colocan en check la efectividad de las unidades de conservación de Latinoamérica. ¿Qué es la contaminación de la contaminación? ¿Qué es la contaminación?